Ahora que soy muy mentado Me busca el interesado ¿Qué cambios tiene la vida? Mientras la moneda quiera El de bajo va pa' arriba La sorpresa no te avisa Me miraron de centavo Ahora muy solicitado Se me pararon las moscas Porque canto buen zapato Con respeto se hace un trato Me salieron muy baratos Mi celular no más suena Y la agenda está muy llena Sobran las invitaciones Andan son las amistades No sé cuántos familiares Ahora vienen a buscarme Y así suenan Los ardieros del pueblo Y aquí con Beto Pérez Cuando miraban el fiojo Nunca voltearon sus ojos Tuve que rascarme solo Más sigo siendo el sencillo Y al que venga por el río Debo que se humille solo Pocas días en mi mesa Y una palabra que pesa Vale más que todo el oro Y la vez se fue hace tiempo Son pocos pero sinceros Le sobraron varios dedos Y ya se despide el mentado Por si me habían olvidado Doy gracias por esta vida Disfruta cien días con un día Gracias a Dios que me cuida Cuando visita la envidia